Primero que nada, doña Angelita, ¿se puede resumir brevemente la importancia de la obra y el ejemplo de vida de Claribel Alegría para los nicaragüenses? Date cuenta que son, a ver, cumpliría este año 94. Y cómo resumir una trayectoria tan inmensa y tan intensa, de amor y de trabajo constante, porque ella era de esas personas que diario escribía. Entonces, te digo que lo resumimos en que ella logró premios extraordinarios como el Reina Sofía, que fue a recibir de las manos de la Reina Sofía, quien le dijo que la admiraba muchísimo, y también el Neuston en Oklahoma, en los Estados Unidos. Eso se consideraba en alguna medida como un premio Nobel de escritores en los Estados Unidos. Nosotros tuvimos la suerte de, bueno, usted es amiga de toda la vida de doña Claribel, yo la conocí durante algunas entrevistas y cuando trabajábamos con su hijo Daniel, pero la gente que no tuvo esa suerte, digamos, ¿existen o los libros de doña Claribel están disponibles en bibliotecas, en librerías? ¿Puede encontrarse su obra? Su obra se encuentra definitivamente, hay antologías, por ejemplo, en Spamer tiene que haber una antología maravillosa que hizo Spamer que se llama Esta Soy. También toda su obra, fíjate que, por ejemplo, esta es una de las mujeres nicaragüenses que escribió más por la cantidad de años y porque gustó tanto, porque su poesía era una poesía que te llegaba al corazón, pero a la par tenía, que te dijera, amor para derrochar. ¿Vos te acordás de la entrevista que hicimos en conjunto, vos y yo? Y que ahí veías todo su trabajo, todo, yo creo que lo tienen que pasar, ¿no? Sí, por cierto, esa entrevista que la producimos en el año 2003, la vamos a repetir en el programa esta semana del domingo 28, para que estén pendientes. Sí, y por ejemplo, algo que me fascinaba de Claribel, era cuando Claribel decía, no puede conmigo la tristeza, la arrastro hacia la vida y se evapora. ¿Te imaginas qué fuerza? Te está hablando una mujer de 94 años, pues, que ya ella, que escribía, que navegaba, que hacía todo, pues, que tenía sus amistades, eran los más grandes. Yo hice este libro en que tengo una entrevista de ella aquí, y siempre hablamos sobre la muerte, y me gustaría comentarte lo que ella decía de la muerte, porque la veía como natural, pero a la par siempre es profundo. Y yo le digo que si la muerte, que la veía como natural, y sigue pensando, sí, después de que murió Bot, que era su esposo, yo la invocaba y la quería, y que ya, y que esto y que lo otro, pero ahora ya no me importa. Si viene hoy, qué rico, pero si no viene, no sé por qué, también. Y no me desespero, creo, en estos momentos, por nada. Su libro, Conversaciones con Nueve Creadores, está disponible en librerías también, para los que quieran leer esa entrevista con Claribel. Y aquí está esta entrevista con Claribel y lo que vamos a ver ahí. Y este, esto es una belleza, Amor Sin Fin. Ella, durante 48 años, 45 años estuvo casada con Bot, Papá, ya dijiste, ¿de quién? De Eric. Y durante esos años, es decir, esto fue el final, el poema último que presentó y que publicó. Y aquí, mira qué belleza. Hoy le estuve a los dos con una candela blanca de despedida, porque este amor es un amor sin fin. Mira qué cosa, aquí van caminando el matrimonio. Ya los dos se encontraron. Ella añoró encontrarlo toda su vida. Así es que... Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.